Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías, en este caso de nuestra caldera Sony Dual, tema Fast Condense, y vamos a hablar del F77. Bueno, ¿qué nos puede estar pasando en este código? Bueno, vamos a mirar que la salida de gases esté bien, que no tengamos ninguna obstrucción, vamos a mirar también si no hay algún fallo en la clapeta de salida de gases, la bomba de condensados, vemos que la trampilla que lleva antirretorno, puede ser que esté mal, la bomba de condensados que esté correcta, que no esté averiada, vamos a mirar las conexiones a dicha bomba y el cableado a dicha bomba. ¿Vale amigos? Chao.